solo por por repasar un poquito los que tienen números yo lo hago más fácil que ustedes ¿por qué? porque soy un crack vamos a ver, yo pienso aquí ¿a qué número tengo que elevar? raíz de 3 para que me dé 3 por cuadrado, entonces todo la gente se hace pasas mentales para hacer eso, yo no ¿a qué número tengo que elevar? a ver, raíz de 3 que es 3 elevado a un medio ¿a qué número tengo que elevar a 3 para que me dé 3 elevado a un medio? pues un medio deja las drogas aquí lo que hago es factorizar y queda 2 elevado a 3 medios ¿a qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 2 elevado a 3 medios? 3 medios, entonces se pone la raíz, que si no sé qué aquí yo por ejemplo simplificaría primero esto quedaría esto quedaría 1 partido raíz de 2 ¿qué es? un raíz de un medio entonces ¿a qué número voy? ¿a qué número? tiene que elevar a un medio porque es de raíz de un medio para un medio ¿a un medio? ¿a un medio? ¿a un medio? vale, cara ¿qué es? Gracias.